Música Queridos amigos, aparentemente la obra de la verdad está dividida en segmentos que no tendrían conexión los unos con los otros Pero esa es una ilusión y el que repare realmente en lo que hacemos se dará cuenta de que esto es un todo integral, una realidad orgánica En hoy en la historia recordaremos la batalla de Inglaterra en 1940 y recordaremos la promesa que Churchill le hizo a los ingleses ¿Qué es lo que les daría? Sangre, sudor y lágrimas ¿Qué fue lo que un hombre realista y grande, grande como Álvaro Uribe le pidió a los colombianos y le ofreció a los colombianos Si lo elegían presidente, trabajar, trabajar y trabajar Un camino de espinas y un camino de espinas que hay que recorrer con la mente en alta, con alegría en el corazón para triunfar Recuerden ustedes lo que fueron aquellas palabras del libertador en Pativilca Cuando enfermo, por la enfermedad terrible que lo llevaría después al sepulcro y después de la noche septembrina Particularmente, cuando estaba ardido de la fiebre, cuando estaba solo, abandonado, Santander no le mandaba a las tropas Allá en Pativilca Lo visitó Joaquín Mosquera y le preguntó General, ¿y ahora qué piensa hacer? Se iluminaron los ojos de Bolívar y dijo Triunfar Triunfar en medio de la nada Triunfar en medio del dolor Triunfar en medio de las amarguras ¿Por qué decimos esto? Lo decimos porque tal vez nunca fue tan dura la condición de Colombia como la que tiene que enfrentar en estos momentos Porque tal vez no fueron tantas las amenazas Tan serias y tan inminentes Las amenazas de caer en los brazos del comunismo que es la destrucción, que es la anarquía Pero al mismo tiempo la tiranía, ambas cosas pueden coexistir Anarquía y tiranía Nunca fue peor nuestra circunstancia El que diga lo contrario nos está engañando y quiere mentir La situación económica del país es sencillamente pésima Catastrófica, podríamos decir si se quiere, que es una palabra que a muchos molesta Tenemos un endeudamiento gigantesco Un crecimiento del producto interno bruto negativo En unos porcentajes alucinantes Un desempleo que galopa Una carga Del endeudamiento externo Que ya no podemos soportar Las condiciones son muy difíciles Y mientras tanto El narcotráfico campea Hace lo que le da la gana Es dueño del país Los únicos ricos que hay en Colombia Son los vendedores de cocaína Los traficantes de cocaína Los sembradores de cocaína Ahí está la única prosperidad de Colombia En el delito Qué vergüenza Señores Solamente hay que oír las palabras de quien dice la verdad Así la verdad sea amarga Señores No nos podemos dejar ilusionar con cuentos Que es que le vamos a dar universidad gratuita a todos Que es que le vamos a dar salario a todos Mentiras 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 Ilusiones falsas No ilusiones falsas No Simplemente engañar a la gente Para construir un castillo Montado sobre la base Del esnable De la verdad tergiversada De la libertad muerta La realidad es esa A Colombia hay que organizarla A Colombia hay que devolverle la fe A Colombia hay que devolverle la esperanza Pero sobre la base del trabajo De la superación De la lucha Y del coraje El coraje Señores Que hay que tener Para enfrentar Las realidades Que nos asombran Las realidades Que nos destruyen Las realidades Que nos afrentan Señores Colombia Es un país lleno de posibilidades Colombia es un país Que la naturaleza hizo rico Tenemos la mayor biodiversidad del mundo Tenemos grandes selvas Grandes bosques Tenemos llanuras fértiles Tenemos un pueblo Que no es un pueblo torpe Un pueblo dispuesto al trabajo Que cuando se lo llama al trabajo Responde Lo tenemos todo en la mano Lo vamos a aprovechar Para irnos por el camino De la ilusión falaz De la mentira Del engaño Eso jamás Sangre, sudor y lágrimas Prometía Churchill En el año de 1940 Trabajar, trabajar y trabajar Proponía Álvar Uribe Vélez Adenauer No reconstruyó Alemania Metiéndole mentiras Sobre su condición aflectiva No Los únicos hombres de Estado Que valen la pena Son los que miran En las próximas generaciones La realidad Por la que están luchando Hoy Hay que luchar Luchar y luchar Trabajar, trabajar y trabajar Con alegría Con esperanza Con el corazón lleno de ilusiones Pero fundado en realidades No en quimeras Abajo Con todos los que quieren engañar al pueblo La realidad Es como es Y no como uno quisiera Estamos en una condición Aflictiva Pero ¿Qué vamos a hacer? Contestemos Como Bolívar En Pativilca Triunfar Esperanza La verdad Una verdad La verdad La verdad Chaque